Bueno, pero lo siguiente resulta indignante. Resulta que un policía fue captado cobrando una coima a un conductor. El colmo de este acto es que la gente saludó a la cámara de seguridad que lo estaba grabando. Una intervención a un conductor mostró el lado oscuro de algunos efectivos policiales encargados del control del tránsito. Cámaras de seguridad ubicadas en el centro de Tambo Grande, en Piura, captaron el momento en que un policía cobra una coima a un chofer con el fin que éste no reciba una multa por la infracción cometida. Si bien la denuncia oficial no fue hecha ni se conoce el monto de la transacción, las cámaras lo captaron todo. Aquí se ve como los protagonistas, quienes están apoyados en la camioneta del serenazgo, llegando a un acuerdo, realizan un intercambio económico. El de Polo Claro entrega un billete al uniformado, mientras que él hace lo propio devolviendo los documentos. El suboficial Kevin Gamonal Sánchez, quien en el colmo del descaro saluda a la cámara que captó su presunto delito, es investigado por la inspectoría. Se ha dispuesto que el suboficial sea puesto a disposición de la macroregión, de probarse en la investigación, él va a ser pasado a retiro, la sanción es pase a retiro. El jefe de la región Piura aseguró que se cumplirá la nueva ley de idoneidad, que busca erradicar a los malos elementos de la institución policial.